Tú le enviaste un cadáver falso a Tony. Haciéndolo pasar como si fuera el cuerpo del Capitán Moranes. ¿Quién eres tú? El que te va a mandar a cantar con San Pedro, compadre. Yo no sé quién seas, compadre. Pero te voy a decir una cosa, y que te quede bien claro. Yo soy el depredador, y al que se mete conmigo lo pago. Y bien caro. Yo era el encargado de esperar al Capitán en la selva. Pero el avión se cayó y nunca lo encontramos. Así que para que su familia se quede tranquila y Tony se calmara, le mandamos otro mortito que nos había sobrado de una chamba. ¿Y las blacas que tenían muerto en el cuello? Las encontramos botadas por ahí y se las pusimos al mortito. Luego llegó el ejército y se llevaron todo. Estuvimos buscando al tipo por varias semanas, pero nunca lo encontramos. Asumimos que estaba muerto. Ahora, tú vas a ser el siguiente mortito. Ya te frenaste conmigo, Tony. Dile a Tony que aquí lo espero. Aunque no creo que puedas decírselo. Tú vas a ser el único muertito. Y con tu propia pistola. Ay, ayúdame. No me dejes, jefe. Jefe, jefe, jefe. No me dejes, jefe. Trabajo. Gracias.